Es un tema que presenté por siempre a la Mercedes y bueno, vamos a dedicarse a la especial para nuestro amigo el Copetes, que está presente con nosotros está acercado el Kiko Samuel, gracias la canción que tuvimos con los polivianos allá el San Pedro Calonzo se contagiaron y el Kiko salió a las palitas, estábamos Bueno, jóvenes, continuamos y vamos a bailar esas cosas es una historia de mi vida y vamos a dedicarla de especial para aquellos caballeros que han sufrido una decepción amorosa porque, déjame decirte que en todo el mundo lo hemos vivido y yo he sido uno de ellos el tema, fíjate, el puro título se llama ¿Por qué me engañaste? así se deja escrito exactamente para aquellos abril que están decepcionados de su amor en las maravillas ¿Por qué me engañaste? una de las salsas que presentamos y proyectamos en los mensajes de la Merced y vamos a complacer a los amigos Copetes y todos los grandes amigos de la Meche se llama ¿Por qué me engañaste? vamos a bailar salsa con Gloria Martí y Carrera vamos a bailar salsa y vamos a bailar salsa esta lista la banda ¿Por qué me engañaste? ¿Cómo pudiste engañarte? ¿Cómo tiraste a este amor que no es sincero? ¿Cómo lo que dices? Si con un beso me juraste ¿Qué por siempre tu corazón sería el primero? Si con un beso me juraste a este amor que no es sincero Acabaste de vivir y mataste esta ilusión ¿Cómo te quedas más a ver? 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 Con una misericordia para salvar Conjuntaré En la tristeza yo Paquito Con los cuadros de sal En el corazón ilusionaste Quiste su para mujer Y aunque me duela el corazón No se me detendré ¿Cómo dice? ¡Sabroso! ¡Porque me engañaste! No confié a ti ¡Aquí se agaste! ¡Aquí vecino! ¡Aquí! ¡Hasta con mi compadre! ¡Vamos mujer! ¡Aquí se! Siempre dijiste Que no odiabas Con mi calza y un bicho amor Como si parás Estoy sufrido Desesperado Que yo quiero que salga Que ha terminado Ya me pagas con mi vida Ya me pagas con mi traición Se lleva para la parte de la corona y el sol Mi vida Hasta será desalucido Son padrones Hasta para Armando En mi guá Hasta para Chava Julio Bien Hasta para el toro El borris El borrach El chaco El rumbo Como dicen Que la tristeza que hoy acaban Con mi vida Mi corazón ilusionaste, es triste tú para la mujer Yo que me duele a la luz, no puedo ser verte Mi corazón ilusionaste, es triste tú para la mujer Mi corazón ilusionaste, es triste tú para la mujer El triunfador de la Ciudad de México